La flor de la canela. Déjame que te cuente mi bella, déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la graneta. Déjame que te cuente mi bella, déjame que te cuente mi bella. El viejo puente, del río y la graneta. Asmines en el pelo, de rosas en la cara. La hermosa caminaba, la flor de la canela. Derramaba la histura y a su paso de cara. Paloma la histura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo tierra llevando la vereda que se estremece, barriendo de su cadera. Recogía la brisa de la brisa del río, al viento la lanzaba, del puente a la alameda. ¡Ey, ey! La hermosa caminaba, la graneta. Déjame que te cuente mi bella, déjame que te cuente mi bella, déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la graneta. ¡Ey, ey! ¡Sí, ey! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!